Hola, te habla Gustavo Prieto. Te presento nuestro equipo Business Team Pro, equipo de emprendedores que estamos en la economía digital. Yo te quiero compartir un contrato inteligente que sale el próximo 21 de julio del año 2020, que tiene unas características súper interesantes. Es un contrato inteligente que está basado en la criptomoneda Ethereum, el Ether. Va a estar en el blockchain del Ethereum ese día, 21 de junio, hacia ahora del mediodía ahora Colombia. Es un contrato que, pues, es muy sencillo de entenderlo. Solamente la inversión es 0,05 Ether. No debe volver a comprar o a invertir absolutamente más nada. Con 0,05 Ether, compras el contrato, vas a ingresar a un auto pool y cada vez que hagas ciclo vas a generar dinero. Entonces, como estás viendo aquí, el lanzamiento es el domingo, 21 de junio, 12 de mediodía ahora Colombia. Aquí tienes cuatro características. Uno, vas a tener bono de referencia directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que invites a alguien, pues, vas a ganar el 50% de esos 0,05 Ether. Vas a tener bonificación automatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un contrato basado en los auto pool y vas a entrar a una power line, una línea mundial, donde se va a alimentar del 100% del contrato. Va a tener una sola auto pool. Y cada vez que hagas ciclo vas a generar un ingreso de 0,025 Ether. Tienes compra de posiciones múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que de tu misma back office, sin necesidad de comprar otro contrato, puedes comprar nuevas posiciones, participaciones dentro del auto pool. Es decir, puedes tener diferentes números de posición en esa power line y puedes hacer o cobrar varios ciclos desde tu mismo ID. Cada cinco minutos vas a poder realizar esta compra de esas posiciones. Obviamente, pues, tienes ganancias ilimitadas porque los ciclos son ilimitados. Como ves, la entrada de 0,05 Ether, el 50% va a sponsor, a tu sponsor, y los 0,025 restantes entran al power line o a los fondos del auto pool, donde entras en una fila mundial que se va alimentando de todas las personas que van ingresando a dicho contrato, de todas las personas que compran de posiciones también. Y esto va a hacer que el contrato corra muy rápido porque es un solo auto pool. El 100% de las personas que ingresemos vamos a alimentar el auto pool. Y no estamos hablando ni siquiera de personas, estamos hablando de participaciones y de posiciones. Porque tú puedes tener 5 o 10 posiciones con el mismo ID. Y eso es súper interesante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando entres a la parte del cobro, a la parte del ciclo, en el momento que hagas ciclo, vas a recibir 0,025 Ether directamente a tu wallet. Tu sponsor en ese momento va a recibir 0,025 Ether como bono de patrocinio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tú vas al final de la fila y vuelves a hacer todo el proceso. Son ciclos continuos. Una vez ingreses al auto pool, no puedes salir. Entonces, cada vez que hagas ciclo, pues vas a generar un ingreso. Realmente, como ves, el contrato es muy sencillo. Te quiero compartir ahora parte de una estrategia que diseñamos para que puedas diversificar, multiplicar y potenciar este contrato, ya que nos permite esa opción, dicho contrato. Ya haciendo un resumen de lo que te hablaba en la primera parte, las características básicas de FIDER. Uno es poca inversión, pues realmente son 12 dólares aproximadamente, 0,05 Ether. Cualquier persona, pues tiene esa disponibilidad, va a tener esa oportunidad de poder participar del contrato. De un solo pago, el 100% del contrato te da la posibilidad de ingresar al auto pool con 0,025. Es decir, no tienes que volver a hacer más pago. Es un solo auto pool, el 100% del contrato va a esa sola auto pool. Tiene recompra en participación por pool, como te explicaba antes, desde tu mismo ID puedes comprar diferentes posiciones. Tiene ganancias múltiples por ciclo de renovación automática. Como te decía antes, los ciclos se van renovando, se van realizando automáticamente. Y algo interesante es que tienes ganancias por ciclos de directos. Cada vez que las personas que tú invitaste hagan ciclos, pues tú vas a obtener un beneficio. Esta es una estrategia llamada 1x10, te lo voy a explicar rápidamente. Una de ellas es autorreferirse, que quiere decir que tú tienes tu ID, tú tienes tu código y tú puedes comprar un segundo contrato que es tuyo. Tú inviertes 0,05 en ese contrato. En ese momento vas a recibir de manera inmediata 0,025 en tu wallet. ¿Por qué? Porque recibes el 50% como bono del sponsor, del patrocinio. ¿Qué es lo que ocurre? Esos 0,025 van a los fondos del auto pool. Lo interesante de esto es que cada vez que tu código, tu segundo código, tu segundo ID, haga ciclo, ese código recibe 0,025, pero tú también como bono de sponsor. Lo que quiere decir es que por cada ciclo de ese contrato, de ese contrato que tú tienes, tú vas a cobrar 0,05 éter. Vas a cobrar el doble de lo que pudieras tener con cobrar con solamente un código. Y es súper interesante. Ahora bien, ¿qué pasaría si tú tienes dos códigos directos? ¿Qué pasaría si tú te refieres, te autorrefieres dos veces? Vas a cobrar 0,1 éter cada vez que se hagan esos ciclos. Si tienes cinco códigos directos, vas a cobrar 0,25 éter cada vez que esos códigos realicen ciclo. O si tienes diez códigos directos tuyos, vas a cobrar 0,5 éter, unos 120 dólares cada vez que esos códigos hagan ciclo. Realmente esta parte del contrato nos permite potenciar, multiplicar los ingresos, porque utilizando esa estrategia del autorreferirse, pues vamos a ganar muchísimo más. Esta otra parte súper interesante que nos permite el contrato son los patrocinios directos, donde tú invitas a otras personas, ellos entran con tu link de referido. En el momento que ellos ingresan, tú recibes de inmediatamente el 0,025 por comisión. Esos, los otros 0,025 de ellos van al Autopool, pero cada vez que ellos hagan ciclos, ellos cobran su ciclo, 0,025, pero tú vas a recibir 0,025 éter cada vez que tus patrocinados, hagan ciclo. Ahora, ¿qué ocurriría si tú el día domingo, el día de lanzamiento, al otro día, tú tienes cinco referidos, por ejemplo? Cada vez que tus referidos hagan ciclo, tú vas a generar 0,025 éter, unos 30 dólares. ¿Qué pasaría si tienes 10? Vas a generar 0,025 éter o 60 dólares. ¿Qué pasaría si tienes 30? Imagínate tener 30 referidos, cobrarías 0,075 éter. Número uno, en el momento que ellos ingresen los recibes, pero cada vez que ellos hagan ciclo, tú vas a recibir esa cantidad. ¿Qué pasaría si tienes 50 directos? Recibirías 1,025 éter por cada ciclo, unos 300 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que tengas más referidos, pues vas a poder multiplicar más, vas a obtener mayores ingresos. Y recuerda que tienes la oportunidad de generar o de poder realizar un trabajo previo antes del lanzamiento, en el momento que recibas esta información, porque vas a poder prepararte para el lanzamiento. Igual, ese mismo día, al otro día, vas a obtener, puedes tener más referidos y vas a obtener una cantidad de ingresos súper interesante. Entonces, recuerda, esto es muy importante, es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla, que de repente tenerla y no estar preparado. La información es importante, pero lo más importante es en qué momento te llega la información. Aprovecha esta información, busca a la persona que te envió este video y simplemente nos vemos en la cumbre del éxito. Aprovecha la oportunidad y muchísimo éxito. Chao. 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 Gracias.